Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog es uno de los personajes más famosos del mundo gamer. El erizo azul por muchos años fue la mascota oficial de Sega y sin dudas marcó un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Es por eso que les traemos algunas curiosidades de él que quizás no conocías. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Dame una Z o algo, ¿no? Igual que los enemigos me matan. ¡Va, hombre! ¿No funcionan las casillas de interrogación? Pues no me gusta. ¡Me he quedado enganchado! ¡Eh, suelta, suelta! ¡Suelta! ¡Vale, vale! Vale, vale, no vuelvo a hablar mal de ti. Casilla de interrogación. El primer juego donde Sonic apareció fue Rad Mobile, donde aparece como un adorno para el auto. En Sonic the Hedgehog, de 1991, solo habían seis Chaos Emeralds. Una séptima esmeralda se introdujo en Sonic the Hedgehog 2. En Sonic CD, si te quedas quieto por tres minutos en cualquier fase, Sonic dirá, I'm out of here, que en español significa me largo de aquí, provocando un game over. La razón por la que Sonic muere cuando cae el agua es que uno de sus programadores, Yushinaka, creía que los erizos no sabían nadar. Descubrió su error meses después en un viaje a Estados Unidos en el que vio a un erizo en el agua vivo y nadando. Super Sonic está en notoria parte inspirado en Goku Saiyajin de Dragon Ball Z, dicho por los mismos productores de SEGA. La serie de cómics de Sonic the Hedgehog estuvo en el libro Guinness World Records, por ser el cómic de más larga duración basado en un videojuego. En un episodio de Los Simpsons llamado Marge, be not proud, cuando Bart trata de robar el videojuego que quiere, aparece Sonic, quien lo incita a robarlo diciendo, tómalo tú, tómalo tú. Y estas han sido todas las curiosidades del día de hoy. ¿Te han gustado? ¿Quieres más? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Y dinos de qué otro juego te gustaría que hagamos un top de curiosidades. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Yo soy Ferencia, hasta la próxima. ¡Gracias!